Cantar este ritmo, tocarle a mi gente pa' que mi raza se ponga a bailar Porque el ritmo que te traigo es sabrosito, es una fusión Chilena con zapateado, mere que tenga un poco de son Ven, vamos junto al pañuelo, los dos juntitos, gozémoslo Y bailalo, bailalo Puchi Para que tú bailes y muevas el cuerpo con sabor Para que tú bailes y muevas el cuerpo con sabor Este ritmo es zapateado, rejola al agua con el tesón Rimo magre que tenga guiado, como tú quieras, ven, gózalo Y con todo el power Puro barrio Go, go Cantar este ritmo, tocarle a mi gente pa' que mi raza se ponga a bailar Porque el ritmo que te traigo es sabrosito, es una fusión Chilena con zapateado, mere que tenga un poco de son Ven, vamos junto al pañuelo, los dos juntitos, gozémoslo Para que tú bailes y muevas el cuerpo con sabor Para que tú bailes y muevas el cuerpo con sabor Este ritmo es zapateado, rejola al agua con el tesón Rimo magre que tenga guiado, como tú quieras, ven, gózalo Música Para que tú bailes y muevas el cuerpo con sabor Para que tú bailes y muevas el cuerpo con sabor Este ritmo es zapateado, rejola al agua con el tesón Rimo magre que tenga guiado, como tú quieras, ven, gózalo Música 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 Música